A lo largo de más de un siglo, el teatro musical cubano actuó como proceso artístico en el que se fraguaron distintas manifestaciones de la música cubana. Desde el último tercio del siglo XIX, el contexto danzonero se vio reflejado enfáticamente en sus partituras, desde aquellos que lo utilizaron en secciones instrumentales o cantado, hasta los que lo emplearon como forma musical a principios de este siglo, como preludios de obras. Todos los grandes compositores teatrales cubanos fueron cultores del danzón. Manuel Mauri, Jorge Ankerman, Gonzalo Roy y Eliseo Renet, entre otros. Los grandes danzoneros fueron también cronistas de su época. Títulos como Shemoja pero salpica, El futuro concejal, El viaje del presidente, El automóvil y muchos otros son el reflejo de la época que les tocó vivir. Hay danzones como el dedicado al cometa Halley, cuando la aparición de este fenómeno, digamos, en el cielo que se vio y al danzonero se le ocurrió llevar un reportaje musical sobre este acontecimiento. También a principios de las intervenciones norteamericanas, un juez, digamos, impuesto por los Estados Unidos, se caracterizaba por juzgar a los delincuentes o a incidentes de distintas variantes con una sentencia que se hizo muy popular, Ten Days o Ten Dollars, o sea, diez días o diez dólares. Esto quería decir que el final de los juicios terminaba así. Y Antonio María Romeo tiene en su carpeta autoral un danzón titulado así. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 La pareja partiendo del paso básico del danzón comienza el tornillo. el pie izquierdo del hombre se queda como una aguja y el derecho se apoya en el metatarso y hay el movimiento de cajita se le dice así porque la pareja va dibujando en el piso un cuadrado el pie derecho se abre hacia la derecha continúa el pie izquierdo hacia la izquierda después el pie derecho va hacia arriba y el pie izquierdo lo sigue formando la caja este es el movimiento más difícil de la cajita que consiste en hacer la caja pero con vueltas se dibuja la cajita en el piso con vueltas es muy difícil, hay que saber bailar para hacerlo bien quien el danzón interpreta siente que con dulce calma en el fondo de su alma está cantando un poeta siente que la brisa inquieta modula tierna canción siente que su corazón late gozoso quien no siente todo esto no sabe lo que es danzón si quieren saber ustedes lo que es el danzón escuchen atentamente su descripción El danzón, el danzón, el danzón, el danzón, el danzón es un baile muso sabroso, 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 sabroso es el baile del sol su baile tropical nos produce una grana sensación que placer es bailar cuando se oye tocar un buen danzón se estrecha suavemente a la mujer por la cintura marcando bien la entrada al empezar con sabrosura se encuentran las miradas con ardor de enamorados y empieza el balanceo del amor acompasado con sabroso, 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 sabroso amén en la zona, las miradas con el patron